Señores, mañana 2 de noviembre se estrena Corralón, la película que protagoniza y además produce, eso no sabía, el señor Luciano Cáceres. ¿Qué tal con nosotros? Hola, Luciano. ¿Qué tal? Buenos días, una vez más aquí, muy agradecido. ¿Cuántas veces has venido? Y con esta la cuarta. Yo me acuerdo, un par. ¿La cuarta? Sí. ¿Tanto? Tanto no me acuerdo. Me acuerdo de una película que presentaste. No, no, pero también vine como bonus track cuando terminamos graduados al otro día. No, cuando fueron compañeros. Ah, el único que se levantó temprano. Cuando Andy hizo graduados, solo hacíamos notas con actores de graduados. Ahí debes haber venido. Bueno, estaba bien, fue el último gran éxito, ¿no? De la televisión. De la vida. ¿Ese rating? Sí. Cada vez hay menos rating. La verdad que sí, estuvo bien. ¿Te siguen hablando o la gente se olvida, no? Chau, ¿ya fue? No, no, siguen pidiendo la pichila. La pichila. Sí, bueno, también soltero te pido más, ¿no? La pichila. Ahí está bien, también. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Casetaro? Por favor. Delivery de pichila. ¿Qué dices, Casetaro? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, estoy muy contento. ¿Qué es El Corralón? Bueno, El Corralón, la película de Eduardo Pinto, primera película de Eusebio Enleguera. Esta productora que armaron estos dos hermanos, Pablo, Eduardo, y yo me sumé. Y es nuestro primer hijo. Teníamos ganas de rodar, meternos con el Inca y todo eso. Era como dos, tres años para empezar a hacer la primer peli. Y fue así que de la primera reunión, terminar la peli, pasaron tres meses. No. Película que rodamos en muy pocas jornadas. Tan rápido que salió el gozo todo. Sí, saliendo a rodar. ¿Qué tenemos? Tenemos un Corralón, que es nuestro verdadero productor de la película. Corralón ahí en Moreno. Toda la película se hizo en la ciudad de Moreno. Y nos prestó camión, materiales, el Corralón para filmar. O sea, alguien que se involucró en el proyecto que confió también. No, no, sí, gente, el club de Moreno, el CID, con todo el equipo de Humboldt ahí, jugando para nosotros. Muy agradecidos. Bueno, una película que solo es con nuestros recursos. Nos presentamos ahí a mecenazgo y eso, pero es muy difícil conseguir empresas para que devenguen ahí el impuesto ese. ¿Qué es el mecenazgo? Mecenazgo es una ley que en otros países funciona muy bien, acá en la ciudad hay, y en donde... Conseguir un mecenas, como en la antigüedad, por los pintores. Empresas, en vez de pagar la totalidad de ingresos brutos, pueden derivar un 10% para cultura, eventos de arte y eso. Está bueno. Así que bueno, empresas, si están por ahí, mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo que leí en el afiche, hay una frase levantada del sitio Alta Peli, que dice que es la naranja mecánica de la postmoderna. Postmoderna, sí. O sea que tiene la violencia de la naranja mecánica, pero en estos tiempos. En estos tiempos, sí. Ah, ¿sí? Es una película violenta. Sí, tiene mucha violencia y mucha violencia contenida también. Habla de estos tiempos, ¿no? Voy a contar brevemente. Tiene dos actos. El primero, más bien costumbrista, mostrando el laburo que hacen estos tipos en el corralón y van conociendo a los clientes. Uno de esos clientes es un nuevo rico, que lo hace Joaquín Bertol, de dudosa procedencia de fondos, de esa riqueza. Los empieza a maltratar mucho por esta diferencia de clases y que están laburando para él, trayendo material y eso. Y un día mi personaje, el camionero del corralón, se lo monta en un huevo, ladrillazo en la cabeza y lo secuestra. Pero no para sacarle dinero, sino para darle una elección y empieza a domesticarlo como un perro. No. Y ahí va. Y ahí va. Y cuando el perro está solo, le trae compañía también. Y es una película que vira del costumbrismo al terror psicológico, al thriller de suspenso bien negro. Te cuadran bien esos personajes. Me divierte, me divierte. ¿Vos cuál sos? El camionero. El camionero. El malo. Juan. El loco. Sí, no sé si loco, pero creo que habla de estos tiempos, de la intolerancia y hasta dónde puede llegar. Bancarla, 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 el maltrato naturalizado, pum, pum. Un día aflojó por la bebida y brotó por un lado. Y después, ¿qué hace con esa decisión que tomó? ¿El libro lo escribió Pinto, el director? Sí, Pinto. Está loco. Se te tiene que ocurrir esto. Sí. No es fácil. Pero bueno, creo que los tiempos hablan de esto, ¿no? De la... Un poco de... Sí, la diferencia social. Sí, la diferencia social. Y en la misma clase, como después, de golpe, por salvarse por algo, uno se vuelve enemigo del otro. Ideológicamente, políticamente, por fútbol. ¿Qué es este golpe? Somos enemigos al toque. Estuvo... Filmó mucho. Hizo muchas cosas en tele. Elegido, graduado, signo, fan y la fan. Señor, papi, patito feo, loca de amor, bla, bla, y tiempo no para. ¿Te gusta tirarte en paracaídas? Sí, claro. ¿En serio? Sí, me gusta todo. Si le gusta la adrenalina. No soy arana que sube el Everest. Ah, bueno, arana es. Pero sí me encanta. ¿Pero qué pensás mientras estás bajando o en qué se piensa? Ojalá se abra. Me quiero quedar ahí. Ojalá se abra. Bueno, está bien. Yo pensaría. Sí, me quiero quedar ahí. Me encanta, me encanta. Ese adrenalina full me gustó mucho. Andrés, si te tirás en paracaídas, lo que quieras, me podés pedir, lo que quieras, lo que quieras en el mundo. ¿Se pueden tirar? ¿Me entienden? Es imposible. No hay manera. No hay chances. Ninguno de nosotros tres se tiraría. Yo llego a hacer un tatuaje. Yo sí, yo me tiraría. Con alguien, ¿no? Sentando. ¿Vos te tirarías? Sí, sí. Yo sola, ¿no? Sí. ¿Vos te tirás con la nota? ¿Vos sabés? No, pero vos sabés, negro. No, 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 no. Agárrate de acá. Y sí, dame. Dale, agárrate. Sí, no. Obvio, chete obvio. Por favor, sube. Amigos, gracias a Lu por haber venido. No, gracias a ustedes. Como siempre. Luciano Cáceres pasó por acá. Qué lindo. Y te anitan a hacer unas fotos personales. Dale. 11 y 14 minutos. Haciendo Buenos Aires. El Corralón. Mañana. En el Comont. En el Malva. En el Hoyts Moreno. Y el resto del país. Hay que ir todo el país y hay que ir todo el fin de semana, ¿sí? Memoria, chiche. Chao, volvemos. Gracias.